buen día muchachos y acá estamos arrancando día miércoles día de primera ronda y acá desayunando desayunando con un buen matecito como puede ser ya terminé de desayunar y ustedes pueden ver que el señor joven resuti no está acá hoy yo me dice el vídeo lo quiero hacer todo yo todo el vídeo lo voy a estar firmando yo hoy me vas a tener acompañado al gimnasio a desayunar todo eso sí sí obvio obvio todavía no parece vamos a ver qué hace sin terminados muchachos vamos ahora para el club ceremonia hoy en la plaza no sé de qué será pero una ceremonia miren los los vestidos típicos de acache hoy ya era hora porque esto se están demoliendo ahí la casa que tenemos al lado yo decía esto se cae en cualquier segundo ahí ya la están sacando vuelo de la pregunta de ahora cómo pasó no que es el peor youtuber no de todos sos el peor o sea dijiste que ibas a arrancar firmando todo el día no hiciste un vídeo ya estamos en la cancha es el peor no tiene no tiene para dónde defensa a mí hoy me dice a mí escucha hoy me dice el vídeo de hoy lo hago todo yo todo filmó todo yo ni un vídeo y quizás o no nadie a la ley también saludo pero el followers terminada la entrada en calor pintada y está la raqueta y acá estamos esperando a que terminen los partidos estamos acá con yo que no hizo un vídeo todavía y en youtube hacemos un sondagio bueno quieren que sea el artista de un por un día del canal youtube si no en los comentarios vamos muchachos sacamos adelante hoy el partido la primera ronda partido muy duro mucho más duro de lo que lo que esperábamos y bueno contento por haberlo sacado es importante siempre sacar estos partidos cuando jugás muy pero muy mal está bueno está bueno la verdad sacar partidos así si bien tengo una reflexión que la estuve pensando para no no sabía si compartirla o no acá en youtube pero creo que por ahí a muchos de ustedes les puede llegar a servir entonces creo que lo voy a hacer a mí me da un poco de vergüenza porque es algo ya siendo bastante grande algo que ya me pasó varias veces y algo que ya sé cómo es que lo tengo que hacer es que me vuelva a pasar me da un poco de vergüenza por decir soy un boludo pero bueno errar es humano y erramos todos la cuestión es tratar de hacerlo lo menos posible el partido de hoy yo termino perdiendo el primer set 6-3 por una cuestión de que entro muy relajado la gancho entró muy tranquilo de alguna manera sobrando a mi rival sin haber prestado atención sin saber ni cómo jugaba sin haber tratado de averiguar información en nada entró muy relajado los primeros seis en el partido no podía estar concentrado ni un poco estaba pensando en cualquier cosa y la verdad es que él arrancó hizo su partido entró a jugar su partido y jugó bien tiró mucho y le salió tiró a revés paralelo un montón de revés paralelos a la línea a eso otra cosa me olviden no sé bueno ustedes lo van a estar viendo pero yo en este momento que estoy filmando no sé si voy a poder poner jaeda del partido porque me olvidé la cámara en el club boludo no sé si alguien la habrá agarrado no porque si no la agarré yo y no la agarró nadie por él la vaya a buscar mañana va a estar sin batería y ya el partido mañana tampoco creo que lo pueda grabar así que nada espero que alguien la consiga y me la puedan traer ahora a la noche pero bueno cuestión es eso el primer set entre muy desconectado y eso es algo que no no puede pasar es muy importante prestar la atención y darle importancia a todos los partidos y a todos los rivales no hay que subestimar a nadie y bueno eso fue una clara elección de mi partido hoy que terminó perdiendo el primer set 6-3 después puedo ganar el segundo set 6-1 después venía controlando bastante bien el tercero y un game que él la verdad ligó bastante me termina quebrando nos ponemos iguales pero bueno por suerte lo pude cerrar dentro de todo cómodo 6-4 el tercero también un partido de dos horas que acá está bastante los partidos están siendo muy largos o sea dos horas tres sets la verdad es que muy por suerte no fue tan largo el partido por ejemplo ahora no sé manu ganó 7-5-6-2 y ganó en dos horas 20 o sea pero bueno contento de haberlo sacado muchachos espero que esta reflexión les sirva también a ustedes y se los recomiendo por más que ustedes por mayor superior que se crean ustedes de sus rivales o lo que sea nunca subestimen a nadie tenganlo en cuenta y siempre entren a la cancha lo mejor preparado que puedan bueno ahora me pego una ducha como ya bien voy a prepararme unos mates ya me tomé la proteína me tomé todo estaba estirando y ahora me tomó un buen matecito muchachos y en esta estamos muchachos viendo acá cebita bae tomando unos matecito y preparando la merienda una buena pasta de merienda che cagado de hambre hoy no almorcé bueno muchachos recuperamos la cámara menos mal me la agarró simo que estaba en el club todavía y me la trajo el único problema que me la acaba de dar son las diez y media de la noche y la verdad es que no me voy a poner a editar el vídeo del partido a esta hora ya que mañana juego segundo turno a las nueve así que voy a ir a dormir temprano voy a hacer el vídeo sin este vídeo de tenis les pido disculpas el vídeo y que no tengan un vídeo de tenis pero bueno sinceramente si no me voy a dormir muy tarde estoy bastante cansado pero mañana si lo vamos a tener es así que no se preocupen les pido disculpas por el día de hoy y bueno yo no está acá pero está en el baño dice que les digan a ver si es que quieren que él haga el vídeo mañana a ver si mañana lo hace o no hoy falló hoy como youtuber mal tirado abajo pero bueno vamos a ver si mañana le damos una chance más esta mañana muchachos nos vemos ah 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 ah